¿Cómo estás? Bienvenido, Raúl. Gracias, Gina. Gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Siempre es un placer. Siempre que vienes, ya sabes, que de mamá a mamá todas estamos esperando para que nos platicas sobre por qué es importante ahorrar para la educación de nuestros hijos. Bueno, mira, te comento algunas razones que me parecen muy relevante platicar con mi auditorio. La primera, siempre se ha dicho que la educación es la única herencia que dedicamos a nuestros hijos, pero realmente esto hoy es más cierto que nunca. De acuerdo a las estadísticas internacionales, la educación superior se está convirtiendo en el gran discriminador laboral. En el futuro, un niño que no tenga educación superior va a tener muy limitadas posibilidades de acceder a un empleo bien remunerado. La segunda es que, en términos generales, la mayoría de las universidades públicas gratuitas de muy buen nivel que existen en México no han crecido su capacidad de absorber la demanda. Y esto te lleva a que, por ejemplo, la UNAM hace 15, 20 años aceptaba el 30, 35% de los jóvenes que aplicaban el examen. En el último ciclo escolar, aceptó solamente al 8%. Aguajísimo. Y se quedan sin hacer nada. Claro. Entonces, esto lleva a las familias a que, si no pueden entrar a estas universidades, tienen que pagar una educación superior. Y en México, la educación superior es muy variado el rango de precios. Pero hablemos de las mejores universidades en México privadas. Hoy, si inscribes a un niño, te va a costar alrededor de un millón 300 mil pesos de colegiatura. Son muy pocas las familias que pueden pagar esos montos. Y otras universidades, aun de menor costo, también implican una empresa de carga a las familias. Y la tercera, porque hoy podemos tener nuestros hijos pequeños y pensar que tengo un buen empleo, que estoy en buenas condiciones para una colegiatura. Pero el futuro siempre es incierto. Y nadie me garantiza que esté en el futuro buenas posibilidades de materiales, de salud o incluso familiares para enfrentar este importante gasto. Sí, por supuesto. Yo creo que los papás tenemos que adelantarnos a lo que va a venir. Porque sabemos que nuestros hijos van a estudiar, se van a preparar. Y muchas veces el pensar en la universidad nos asusta. Por lo mismo que dices tú, que a veces en una pública, pues, no siempre hay lugar para ellos. Y en una privada, a veces no tenemos la capacidad económica para poder solventar ese gasto que es tan fuerte. ¿Qué es lo que ustedes nos ofrecen a todos los papás que nos están escuchando para que nuestros hijos tengan este ahorro, para que nuestros hijos tengan este plan de becas? O cómo solventar los gastos de una universidad. Mira, Mexicana Becas es un fondo de ahorro educativo. Opera como un vehículo que permite a las familias crear con mucha anticipación, un vehículo que les permita ahorrar y tener los recursos para en el futuro pagar los costos de la educación superior o media superior de sus hijos. Se creó precisamente desde la óptica de padres de familia, ¿qué tenemos que hacer para prever en el futuro? Entonces, la recomendación básica es que empiecen desde que sus hijos son muy pequeños. A veces, por ejemplo, en el tema del retiro, queremos empezar a prever nuestro retiro cuando tenemos 55 años. El tema de los hijos hay que preverlos desde que nacen. Porque además, siendo realistas, cuando nuestro hijo acaba de nacer, tenemos un menor nivel de gasto porque no estamos pagando colegiaturas, porque además no podemos salir mucho, entonces tampoco podemos tener gastos de familia, estamos un poco desarros en la casa. Y eso nos da un margen de oportunidad. Segundo, porque nos da todo el tiempo a nuestro favor. Si empiezo a ahorrar cuando el niño tiene un año, tengo 17 años de ahorro. No, vas a ahorrar ya de menos, que si empiezas cuando es más grande, ya obviamente esta cantidad es mucho más grande, es el triple a la mejor. Por supuesto. En Mexicana Becas lo que queramos es un vehículo exprofeso para que estas familias ahorran. Aceptamos niños, familias que van a ahorrar para niños que sean menores de 12 años, con esta idea de que empiezan a ahorrar desde que son muy pequeños. Esto que en términos técnicos lleva un plan de contribución definida. ¿Por qué? Y hacemos un calendario de aportaciones en planes de ahorro que duran 5 años. Se creó así porque las familias lo que queremos es que tengan un horizonte de ahorro específico, pero tampoco que sea que van a estar pensando que van a ahorrar durante los siguientes 18 años, porque muchas cosas pasan a la familia que nos impiden cumplir en ocasiones nuestro propósito. Otra cosa que hacemos es que este vehículo es muy específico y tiene un beneficio fiscal. Si te ahorras en cualquier producto, te van a cobrar un impuesto por rendimiento que obtienes. En Mexicana hay que hacer un ahorro exento. ¿Por qué? Porque se dirige para la educación de los niños. Y además tenemos un mecanismo que nos ha resultado muy útil, que es crear convenios con instituciones educativas de México y del extranjero. Y básicamente lo que esto genera es que aunque el niño puede estudiar a la niña donde quiera, siempre con la partida del ahorro que creó su familia, puede a través de esta red de convenios obtener descuentos que llegan a ser hasta del 40% de la colegiatura, lo cual es una ayuda muy importante para el extranjero. Danos un contacto, algo donde las personas que nos están escuchando puedan meterse a alguna página para tener más información sobre Mexicana de Becas. Por supuesto, nuestra página web es www.mb.mexicanabecas.com.mx. Nos pueden encontrar en Facebook como Mexicana de Becas. Nuestra cuenta de Twitter es Mebex Oficial. Y en cualquiera de esos vehículos nos pueden encontrar. Nos pueden localizar también en nuestro teléfono de la Ciudad de México, que es 14 50 47 26. 14 50 47 26. Y pongo a su disposición también mi cuenta personal de Twitter, que es arroba martínez solares, para resolver dudas de este tipo o también cualquier otra duda que tenga sobre temas de planeación financiera familiar, que es un tema muy complejo. Claro, yo te agradezco muchísimo el que nos haya acompañado, Raúl Martínez Solares, Peña, porque creo que el hablar sobre este tema vale la pena porque es mejor que nosotros nos anticipemos a un gasto que vamos a tener para darle a nuestros hijos la mejor educación. Como nos decían los papás, lo único que le voy a dejar, mi herencia, va a ser la educación. Bueno, pues es una buena educación y planeándola. Por supuesto. Y mira, desde una perspectiva un poco cínica y fatalista, si no les damos herramientas a nuestros hijos, los vamos a tener que mantener más años. Y eso nos mete en un problema muy serio. Sí, por supuesto, por supuesto. Ese es buen punto para ahora. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.